En esta parada musical nos ponemos en modo romántico porque tenemos un invitado muy especial en Parada Huanca que nos hará suspirar y nos cantará las canciones más románticas. He venido haciendo, te busco y no te encuentro, te pares escondiendo, solo me quisiera. Álvaro, bienvenido a Parada Huanca. Muchas gracias, Aliso, mucho gusto. Álvaro, ¿cómo así decidiste cantar uno de los géneros más bonitos, el romántico? Bueno, yo desde chiquito vivía con mi abuelita y cada noche cantábamos canciones de misa. Entonces yo creo que las canciones de misa, por ser un poco lentas, me llevaron por este mundo de las baladas. Álvaro fue perfeccionando su talento en el colegio y en las misas donde cantaba a dos voces. ¿Y quién es tu artista favorito y por qué? Mi artista favorito es Noé Chacris, el cantante de Sin Bandera. Bueno, yo lo admiro mucho porque tiene un registro vocal muy amplio. Lo considero un músico completo y la forma en la que toca el teclado. Ahí coincidimos, es un artista de primera mitad, a mí me encantan sus canciones, tiene lindas baladas. ¿Y cuál fue el primer cover que cantaste? El primer cover que canté fue Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, ¿tiene algún significado especial? Sí, de hecho, bueno, la canción es de Luis Fonsi, pero yo la escuché en la versión en la que varios artistas cantan e interpretan esta canción. Y me llevo algo muy grato de Noé Chacris, que en uno de sus conciertos dice que la música es para compartir y no competir. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Y es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Los artistas locales con quien compartió escenario fue con Iris Blue y Admi Malzongli. Y no hay duda que con el gran talento que tiene logrará compartir escenario con grandes artistas. ¿Y qué proyectos tienes para este año? Bueno, para este año espero sacar dos singles. Dos singles que ya los tengo preproducidos, pero ahí le falta un poco de empuje para la producción. Estamos seguros que lo vas a lograr y vas a sacar esos dos singles este año. Álvaro tiene objetivos muy claros para su carrera musical. Él espera que todo el público disfrute y coree sus éxitos. Álvaro, ahora sí quiero escucharte cantar. Por eso he armado una ruleta súper romántica. ¿Te animas a participar? Uy, claro que sí. Entonces giramos nuestra ruleta. La primera canción que tienes que cantar es Te Vi Venir de Sin Bandera. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el fuego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da por favor. No me queda más bofogio que la fantasía. Giramos nuevamente nuestra ruleta. Y el segundo tema a cantar es Abrázame de Camila. Quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y la última canción súper, súper romanticona de esta ruleta es Niña Bonita de Vistas. Niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Risa perfecta, tan simple y tan cojeta. Por más que ella se esconde, la delata es su belleza. Y me pregunto qué pasaría si yo te canto esta canción. Álvaro, qué linda voz. La verdad, yo ya estoy aquí en mi concierto privado. Díganme si en casita también se les han movido todos los sentimientos al escucharte cantar. Qué linda voz, Álvaro. Muchas gracias, Alisú, muchas gracias. Y las personas que te están escuchando cantar, que aman tu música y han quedado fascinadas con tu voz, yo sé que son muchas, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar como Álvaro Rivel, tanto en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y yo sé que muchos en casita también están esperando y quieren seguir escuchando cantar a Álvaro, así que él tiene un tema muy especial para todas ustedes. Con esta canción me despido, un abrazo para todos ustedes. Esta canción se llama Confía. Confía. Hoy, pensando en tu mirar, precisé recordar lo bello que es amar. Y sé que es difícil reintentar que lo que vaya a pasar no pueda lastimar Solo sígueme, arriesgate conmigo esta vez